Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Youtubers Live, un vídeo más Yo quiero explicar una cosa muy rápidamente antes de empezar a jugar Quería deciros que, bueno, a ver, el otro día pedí que la gente le diera un poquito de apoyo Y a ver, lo ha visto suficiente gente, lo cual considero que se le ha dado apoyo Sin embargo, creo que para que la serie siga en el canal, yo me voy a tener un poco a lo que os gusta La única medida que tengo para saber si os gusta o no son los comentarios y los likes Las visualizaciones, pues yo que sé, a lo mejor alguien la ha dado por error, 100 personas la han dado por error, no lo sé No tengo ni idea, así que voy a pedir para este vídeo, si os gusta, si os apetece que la serie venga Que no quita, no quita que vaya a venir ningún otro vídeo de pez ni nada, así que si os gusta podéis darle a like No hay problema, o sea, voy a traer pez, tanto en el canal de directos como aquí Voy a traer pez tranquilos, tranquilos Así que, si os gusta, pues le dais un like o comentáis, o las dos cosas, lo que os apetezca Comentáis lo que queráis, si os gusta, si no, ahora, si veo que la serie Pues hombre, ni nadie comenta, o hay 3-4 comentarios que agradeceré siempre, siempre, siempre Que hay 10-15 likes y tal, me parece que para un canal de 3.000, casi 4.000 suscriptores Pues me parece poco, me parece poquillo Entonces, os voy a pedir, eso, simplemente que si lo veis, y os gusta, os entretiene Si tenéis una crítica, para saber, oye, la serie está bien, pero podría estar mejor Podría tener esto, podría ser así, podría, etc, ¿no? Entonces, ahí os voy a pedir, pues si me podéis comentar cosillas Si queréis le dejáis un like, etc, ¿no? Más o menos esto, para que yo tenga un baremo, ¿no? Un baremo de saber si sigo con la serie en el canal, o si lo grabo y lo subo cuando O bien cuando me apetezca, o no lo subo, no lo sé Eso ya depende un poco de las circunstancias De que esté jugando en el momento, o que me apetezca subir O perder mi tiempo de vida, pues en hacer Depende de todas esas cosas Así que nada, simplemente os pido eso, ¿vale? Os pido un poquito de colaboración Si veis el vídeo, joder, no os cuesta nada Si os ha gustado, si os ha entretenido, pues un like Para poder saberlo A mí no me reporta dinero, no me estáis dando dinero No gano con ello nada Simplemente tengo un feedback Que sé si os gusta o no os gusta, y sigo Evidentemente, en el primer vídeo, pues 18 likes Para mí no está mal, o sea, es bien, vale Esperaba 20, pensé, digo, bueno, con 20 Ahí lo subo el siguiente Pero bueno, no ha llegado Entonces, yo creo que en un canal de 3.000 1.700 personas Pedir, por ejemplo, 25 likes mínimo Para que una serie nueva siga Me parece poco Pero Vamos a ver si 25 likes Es suficiente como para que siga viva Así que, si os gusta Apoyadla, porque a mí El juego me está encantando Tengo de gameplay, pues como Dos horas y pico grabadas, ¿vale? Que tengo que cortar y editar Porque me parece demasiado para un vídeo Entonces, bueno, eso está ahí ¿Vale? Si queréis más Pues Yo lo subo Encantadísimo Encantadísimo Esto lo hago por entretener Y para que os divierta Si no Poco sentido tiene Buenas a todos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo De YouTubers Live Vamos a continuar la partida Más o menos donde lo dejamos Veo que tengo aquí comentarios Del último mensaje Veo dislikes ahí No puede ser esto, ¿eh? A ver Qué divertido Se nota que se lo pasa bien grabado Hay comentarios que se repiten un montón, ¿eh? Esto de leer los comentarios No es tan divertido Podían poner Algo más de De variedad, ¿no? Venga Amigo de amigos ¿Qué tengo que hacer? ¿Eres tan sociable Que no te cuesta conseguir Número de amigos? Vale Necesito amigos Vale ¿Cómo se miran los amigos? Yo creo que Aquí está la lista Eh Yo que sé Es que esta gente No sé quién es, tío ¿Quiénes son? Nivel 7 ¿Esto qué es, tío? ¿Ranking 50? ¿Es otro youtuber? ¿O algo así? Nivel 9 Sammy Venga, voy a hacer mi colega de este Así desinteresadamente Invitar a casa Vamos a hacer un gameplay Vale Mira Hostia, pues viene Viene súper rápido Hola Gracias por invitarme ¿Qué tal estás? Hablar Despedir Le voy a hablar Con él Hola ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Nos atrapan La, 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 la Blah, 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 blah 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 Hostia, esto no se lo han currado mucho el sonido No es como los sims, ¿no? Es como alguien haciéndolo sin muchas ganas ¿Qué estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ves que? Despedirse del perfil Aún no puedes contratar colaboración Ah, ostras, tío Se puede hacer colaboraciones después O sea Impresionante Chatear, invitar a casa Si está aquí O sea Voy a hablar más con él Hablaré más con él Estamos a 7 de febrero Ojo porque El día 10 Tenemos que ir a la Gamescom Y el 28 Examen Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah ¿Esto qué es, tío? Qué locura Hostia, que mi madre Ah, no Venga, habla conmigo Que quiero ser amigo Venga Oh, oh Ahí está Tener amigos Como tú es genial Seguro que se le dice una buena vista Vale Blah, 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 blah Vale Hemos conseguido amigos Perfecto Estos regalos Tengo que recibirlos Y yo no los había recibido Compra un juego en Amazon Vale, de acuerdo Gracias Experiencia Experiencia por un tubo, tío Y yo aquí sin gastar Vale Mira como juego Hacer un gameplay Es muy fácil Piensa Sube un gameplay Conseguir dos amigos Me lo estás rompiendo, ¿sabes? Pírate un poco Que me estás jodiendo el ordenador Preparar 20 pavos Venga, otra vez Vale Estoy cansadísimo Me voy a dormir Ostras, estoy muy cansado Voy a ponerme un gorro de estos La camiseta roja En plan En plan así Venga, ir al evento Hay que ir al evento Está reventado Y no sé cómo va a aguantar Si te va a dar algo Al pobre chaval Miniclip musical Con copyright Cuidado Esto Que me puede salir aquí No, no, no Crítica humorística Venga, estoy De acuerdo Mientras que Oye, esas cosas Aquí Ahí está Vale No sé cómo habrá estado Esto ¿Vamos a ir a la A la A la Gamescon Esta? Hostia, que pasada Pensaba que no No sé cómo va a ser esto Porque yo estoy Que me muestra Me muero, tío No hay una cama Por aquí Hola Comprar una A ver Comprar un juego Saga Saga Magasiste A ver A ver Voy a hablar con esta A ver que A ver que Buenas Interesante Voy a hablar con gente Felicita Voy a dar un abrazo Hablar Voy a hablar Voy a ver que Quien es Ostras Voy que no Esto no sé yo Vamos amigos Ah, que bien Pues le pido la cita Quizá muy pronto No, me parece que Oh, oh No me parece muy interesada Voy a hablar con esta Si no pica una Pica otra Esto no sé Si se lo estoy aprovechando Muy bien Jugar Y jugar Estando cansado Dará igual Jugar es jugar Todo el mundo ha jugado Aunque se le caigan Los párpados Al suelo O lo que sea Darle espacio Toma, hostia Madre mía Vale, no sé Vale, no sé que tengo que hacer No sé que tengo que hacer Exactamente Vale, creo que no me he enterado mucho Que bien Que bien Hazte youtuber Decían Ganarás mucho dinero Decían Y ya está Me voy Adiós Me voy a casa Me voy a casa Creo que no he aprovechado la situación Hola, hola Hola, hola ¿Qué pasa? Que bien no lo hemos pasado en el congreso De nada Y por eso que Si quieres compartir piso conmigo Tu parte son 160 Cuando los tengas Estés preparado Nos mudamos Hola, madre mía Se ha ido a dormir Pero bueno Y ahora voy a comer algo 160 Venga Escogeo el fuego Este Evidentemente Vamos a hacer Un primeras impresiones A ver si nos sale bien A ver si nos sale bien No puedo quitar esto Si lo quitas Uff Es que esto me baja mucho La webcam Venga Sin filtro Bla, bla, bla Ecétera Continuar Vamos a ver Espérate Es que Claro El nombre Lo quiero dejar Vale Primeras impresiones Lo vamos a poner aquí ¡Qué maravilla! De acuerdo Le quitamos uno Vamos a ir a barra Venga De acuerdo Vamos a ver Si nos sale algo Interesantillo A ver Hay que estar atentos Empezamos Con un saludo molón Verde A ver si podemos enlazar ahora Enlazamos Vamos a hacer este No Tengo que aprender A manejar esto Es que no me entero Venga Venga pues Comentario cantando Vale Y luego Pues vamos a meter ahí Para terminar Tenemos cinco puntos Comentario serio Venga Tiene interpretación Vale De acuerdo Siguiente Vamos a empezar a meter las pistas ahí Este me ha enganchado Pero para nada Bueno Pues lo dejo así No se como saldrá Sinceramente Añadimos un título De acuerdo Procesar Vamos a ver Vuelo a 88 De interés Aquí Aquí lo vamos a petar Aquí la petamos Genial Edición de vídeo Subimos de todo De todo Publicar Claro que si Evidentemente Son las seis de la tarde Yo creo que sería bueno estudiar Vamos a promocionar Ahí está Promocionamos Hay que gastar Has desbloqueado un nuevo tipo de vídeo Empezaba a tener fans Y sentía necesidad de compartir Mis momentos con ellos Ponerme delante De la cámara Y darme Podría hacerlo en cualquier momento En cualquier evento Simplemente Pulsando sobre De mi personaje Hola Invitación al cine Vale Me voy al cine Venga voy a vestirme No tengo mucha ropa Bueno un poco amarillo Voy a ir de negro Venga de negro Ahí está De negro Me cambio los pantalones Aquí conjuntado por lo visto Es que quiero ir así Ay el gorro no me lo he quitado Estoy reventado Bueno bueno vale Bien bien Estamos mejorando eh 12.000 suscriptores Ya me gustaría que mi canal Funcionase así Tío A ver El tema vídeo Siempre que me voy a alguna parte Estoy muerto Tío Es que Para hacer estas cosas sociales Saco fuerzas de donde sea Ostras cuanta peña Que voy a hablar con este Malakai ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Hemos desbloqueado Clotting shop Bueno ya estamos Y tenemos algún punto Este Porque no es impar Vale Venga Me va a dar algo Posar para prensa Pero what the fuck Tío Ostras voy a posar súper Voy a tener un careto ahí De Pero tío Dejadme Anda Estoy súper profesional Grabar un blog Ah mira tío Vamos a grabar un blog Aquí Vale Pues Saludo Molón Venga Perfecto Grabando Comentario Sin gracia Venga Podría ser Mira la asesina Venga Ahí está No sé si estamos Acertando algo O qué Comentario serio Comentario corto Comentario Venga Ahí estamos Esto no sé si Es buena señal Venga Lo digital Y trae cuando llegue a casa Vale Genial Entra en la sala Vamos a entrar en la sala Paso de socializar más Necesito terminar esto Ver Ver la peli Y irme a casa Tío Dormir Estoy reventado Esto cuando llegue a casa Que he rendido la cama Fijo Cuanta gente Rápido Vale Venga Me caño Aquí Al lado Me gusta aquí Sí señor Vente Malakai Empieza la peli Bueno Vamos a estar aquí un minuto Aquí O que Esto que es Guau Me van a llamar la atención Pero no puedo hablar Vale Pues Estupendo 50 segundos Aquí Esto lo quito Vale Ya he terminado la peli Me puedo ir a mi casa Me voy Hasta luego Bueno Va a palmarla Chaval Como llevamos el examen Uff 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 Venga Estamos a 22 Toca estudiar Tío Pero Hay que crear este vídeo Hay que crear este vídeo Sin filtro Monodireccional Ahora porque no me da Encargo Vale Encargo de amigo Hola Me han comentado Que grabas Bastante bien los vídeos ¿Puedes grabar Las primeras expresiones Del juego File load? Madre mía Para dispositivo HAL PC Me harías Un gran favor Venga vale HAL PC es lo que tengo yo Así que Vale ¿Por qué me ha bajado Esto a 13? Pues será por el móvil ¿Venga? Venga pues Vlog 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 Un poco así Que mola más Al cine con amigos El cine Lo voy a llamar así El cine Con amigos Mucho mejor Nada Todo en mayúscula Vale Ahí estamos Vale No encaja aquí Bien ¿Qué ha pasado? No me he enterado Vale, pues nada, le añadimos el título No, le quitamos el título No, ¡Ostras! Ahora Soy un poco lento Bien, me sobran tres puntos, pero es que no puedo hacer nada más Yo creo que meter el desenfoque Y el corretor de color mejor, así que Vamos Vamos para allá Venga, hay interés 41 Tampoco es que huele mucho, pero bueno Ahí está, interpretación Vale, vale, subimos un poquito, que eso siempre mola Venga, publicar, sí señor Publicamos un vídeo diferente, a partir de ahora Ya podría ir al cine Por mi cuenta de invitar a quienes quisieran De mis amigos Vale La agenda del móvil Ya está Bueno, tenemos que estudiar tíos Sabéis que os digo, eh, nueva tarea disponible A ver, ¿qué quieres esto? Me gusta mucho Muy bien, gracias Subimos un blog Pon un juego en tu vida ¿Esto qué quiere decir? Tus juegos están pasados de moda Ya no causan ningún interés No esperes más y pon un buen juego en tu vida Tus fans te van a agradecer Compre un juego en Amazing Vale, pues eso después Porque ya he comprado muchos Vale, aquí vamos a mejorar este Venga O no Este que sería Consigues un 6% más de suscriptores Al hacer primeras impresiones Análisis o unboxing Vale, si me quiero dedicar a esta rama Voy para allá Vale, entonces sería mejor que me especialice Yo quiero especialarme en juegos Tío Ahí está Luego sería Genos de aventuras Las visualizaciones de un juego aumentan Con el número de gameplays realizados Vale, ese sí que mola Ese mola Porque así no tengo que No tengo que estar forzado A comprar un juego inmediatamente Vale De acuerdo Tenemos ¿Esto qué es? Aumento de bombillas en Amazing 2 Vale Eh PC World Vamos a quitarnos Esto Cambiar de ropa El sombrero Sí, sombrero Sí, señor De rojo Como siempre ¿Qué coño quieres? Invitación a fiesta Venga, vámonos a una fiesta Qué narices Ir al evento Ya me he cambiado Voy a ir así Se está subiendo el Amazing Tenemos el examen ahí Medio controlado Es día 26 Puedo estudiar una vez más Incluso Yo creo que Aquí Fíjate El primer evento Que creo que vamos a ir Ahí está Oh, voy a hablar con esta Voy a bailar con ella Hola, ¿qué pasa? Vamos a bailar ¿No? What the fuck ¿Qué pasa, tío? Estás Damos un abrazo Venga ¿Qué pasa? ¿Ahora me odia o qué? Voy a hablar Venga, mejor Esto no puede ser ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tadá La PSP Nunca logrará remontar ventas Dice Le ha molado Le ha molado Entonces ahora Vamos a filtrear A ver si por fin Habla, habla con ella Habla con ella Habla con ella Cóbratelo ¿Qué puedo hacer por aquí? Se acaso Está partiendo el ojete Vale, hoy en día Todo el mundo tiene un canal Hostia, eso también es verdad Vamos a dar un abrazo ¡No! Te di un abrazo en la convención ¿Por qué me rechazas ahora? Venga Seguimos hablando Vamos a chatear con ella Habla, bla, bla Habla La PlayStation 2 ha sido un éxito sin precedentes Vale, genial Seguimos hablando con ella Voy a ver el perfil ¿Me dejas bailar contigo ya o qué? ¿No? Pues mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con esta A lo mejor esta me deja bailar Si solo quiero divertirme No, no, no No, no No, no Bla, bla, bla Habla Uy, ¿quién es la PlayStation? Vale A ver No puedo Lo puedo A ver si alguno... Venga, bailar Voy a bailar con Natalia Hola Natalia ¿Bailas? Mira Esta es más simpática, tío Mírale que es tirada esta, tío O sea Yo por pasármelo bien un rato ahí Voy a hablar con ella Natalia Baila Madre mía Como baila Parece que está bailando Sí, sí El grande style Venga Habla un saludo ¿Qué? Ah, pues no No es youtuber Mi equipo dice Mi equipo voy yo solo O sea Solía ser youtuber como tú Hasta que me sigo Me echando a la rodilla Que bueno Que bueno Bla, bla, bla Venga Que la tengo ya ahí La tengo ya que casi somos amigos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Un poco más Un poco más de coba O hay que charrar ahí Y la tengo, eh La tengo Perfecto Esta sube un montón Bla, bla, bla Venga, bailamos otra vez más Y ya está Me voy a mi casa Esto ya es un collazo Hola, hasta luego Ahora ya es a casa Me piro ¿Tú crees Estas horas? A partir de ahora Ya podía ir a una fiesta Por mi cuenta Invitar a alguien Vale De acuerdo Bueno, estamos Recibimos el regalo Que tenemos aquí Algunos eventos Pedían un código De vestir Buah Pues Tendremos que comprar ropa Final Eh, primeras impresiones De Filos Antes del 8 Vale, pero se está subiendo Tranquilo De compras Pulso PC de compras Ropa Venga Vamos de compras Vamos a comprar algo de ropa Final Casi que nos obligan A esto Venga Aquí Comprar la ropa Necesaria Para ir correctamente vestidos Eventualmente La experiencia La ropa que compraba Se guardaba siempre En mi armario ¿Qué pillamos, tío? ¿Pillamos algo ahí Interesantillo, no? ¿O qué? Ostras Aquí hay cosas claritas, eh Pero ¿Qué vamos a hacer? A ver Examen Ostras, tenemos el examen Hoy es el examen Chaqueta negra Para hombre Venga Me pillo Esta Y al examen Ya que llegamos tarde Marley, lo siento, tío No puedo chatear Oh, tía Venga Ganando ahí Ostras Casi 13.500 No te examen final Un 3 Suspenso Ostras Mi madre Verás tú Hola, hola Hola Pero ¿Cómo he podido suspender? Quiero chatear Sí, sí Hola Que se lleva Se lleva mi pantalla Se ha llevado Mi pantalla Tío No me lo puedo creer Ostras Me ha matado Eso, tío Pero me ha destrozado Vivo, eh Bueno, ahí me trae La pantalla otra vez Vamos a ver Hasta punto de subirse Vale Vale 16.000, eh 16.000 suscriptores Ojo Que vamos ahí Venga, gameplay Lo vamos a hacer ya Y me lo quito Y me lo quito de encima Este Trendy cheese ¿Quieres queso? Toma Leche No tiene nada que ver Tarea completada Genial Venga Empecemos con un saludo molón Esto va a ser mi sello ya Para siempre Saludo molón Con No tengo pistas De aquí De lo que Pantalla de carga Con consejos Uuuu Venga Le meto esto Lo ordenado Se me está rompiendo No me digas Tutorial inicial De juego Consejo Igual estamos haciendo Algo bien Tiempo de descuento Para empezar la partida Comentario filosófico Y aquí Nos despedimos Con créditos finales Vale Madre mía Estamos mejorando Esto Creo que ya lo he pillado Un poco Ostras Esto no No casa ahí Ni de coña Vale Pues nada Ahí estamos Bueno Bien Publica Que biches Si Publica Ver resultado De Epic Block Solo un Dos dislikes Veinticuatro likes No está mal No está Nada mal Ah Y tenemos este gameplay Aquí No Yo creo que Estamos en un momento Difícil Complicado Pero Podemos seguir Seguir hacia adelante Hay que coger un poco Ahora yo Con el gameplay Así que yo me quedo aquí Haciendo gameplays Pero si Os apetece ver Más historias De estas Más De la vida Del youtuber De Slynar Pues ya sabéis Dadle a like Y No sé Comentad lo que queráis Que para eso están Los comentarios Yo Trataré de contestaros A todos Cuidaros mucho Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego